o algo la viga algo así como aquella bicha con iba el caballo encima de ella qué pasó y no despiertas más miguelito dormido no dije mire ¿a quién? ah caballo mira el diablo ¿sabes qué? ¿sabes qué si me ha frío? si me pasó llevando la lámina no friegue en la despego me iba a tocar pagársela ajá, es cierto no, tampoco hubiera sido mi prima la mexicana ni la bota no, ella le destripó la maceta siempre, siempre, siempre se estaba cayendo se estaba cayendo en la maceta y ella la destripó ¿y no la apagó ni dijo nada? no, viejo, si no hubiera dado el botazo ahí hubiéramos venido cajaditos y todo pero hoy sí, miren todos estamos hablando hoy no, gracias diablo yo por el miedo ahí me hizo, me picaron porque ahí me quedé aquí a tu granada ya te callaron las cejas, ya apenas te las vas a poner ya apenas te las acabas de poner pues yo es que me lavo mucho la cara cuando me daño siempre seguramente ni quiera ni quiera te peinás ni nada no, no, pispero no es porque ya estuviera hinchado el de ahorita me huele a mango ¿cómo te golpearon a vos carmen? de las farrandas de allá no, de las abejas de la vipa pero nada que venga la alambre es que ni corrió ella no te da miedo la avispa no nada con que fue a meterme ah, con que te lo traje más jajaja a la cat y le fue mal la pobrecita por hoy no quiso regresar a la cat a la catering la merlina fue muy mal fue muy mal fue muy mal y la carolina ni siquiera acaso a llegar no, eso no, pero la pobre la merlina cuando le empezó a picar la primera vía como la hacía hasta bailaba y se desesperó si, pues si preguntarle como le fue este bichito cuando le picó hola llevemos a la griselda ahí pero sin traje pero sin traje todavía lo hace, mire jajaja el chinito jajaja a las colmenas jajaja pero sin traje llevemosla ahí y el pollito yelly y el pollito permiso, permiso permiso, permiso permiso mamá permiso permiso levántate Angie está bien, está bien ay Angie llamale porque ay la va a acabar no, ya viene cerca unos 10 minutos ajá ya tengo el arroz 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 hecho mi mamá decir que sentirá tu mamá cuando escucha que diga que decía así o ya está acostumbrada carmen 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 que sentirá tu mamá cuando le cuando decís cosas así que escucha aquella la rígale rígale pregúntele que sientes como se llama su mami se llama maría maría concepción venga y la vuelve a ver y cree que los bichos logran llegar hasta acá y ninguno conoce no 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 ha llegado no a la sola a tiempo llegó el pollito porque así tenemos llegó hambre llegaron ah hola nayeli hola usted y yo tenemos un trato porque usted dijo cuál era no se acuerda juzgando por panza no usted me dijo pues vamos a ir porque aquí y yo voy a comer hamburguesa me dijo bye no yo a la yeli que voy a invitar a una hamburguesa una doble whopper bye me dijo que iba a pagarme los 10 dólares porque iba a comer no se acuerda no la grande una doble no la grande una doble la doble solo que le de una buena mordida ajá no 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 hay problema si hay hay un montón de hospitales vuelan pero usted sabe le conté lo que me había pasado ese día tengo que alistarme con las cosas de mi padre por eso ajá todo que te dio vos tu papá dio me agarra como una sufocación una gran calor como no te falta el aire ajá como armando armando se le agarró a pecan cerveza y que todavía está que tiene que llevar al aire porque también te da hemorragia pero eso no tiene nada que ver con una alergia y ahorita que el baño ya pero le dejaba pintado el baño a la carne porque porque vine yo y como antes te invento ya ver entonces ya ver el huesito que le baja encima entonces vine yo y me baja el pantalón y me acurruqué cuando me acurruqué me mandando todas las monedas ah pero a monedas y me cayó el gran poco de moneditas así en el puro calzón y yo ay no y voy recogiendo con el calzón y el pago y de como hilo de pones de paso se iba a toda la moneda pero como anda el pantalón y el calzón y todo a la vez y pisto a la vez y pisto y una vez que yo no me quedé estaba meando así de y bien tranquilo donde yo me subo el calzón todo en un poco de miedo voy a caer en punto ya me ha pasado a mi también pero cuando uno anda a los carreras Gladys Gladys ¿Cómo? 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 ¿Cómo Angie? ¿Cómo dijiste? ¿Oyó Choco? ¿Oyó Choco? ¿Oyó Choco? ¿Qué tipo lleva ahí? ¿Qué tipo lleva ahí? ¿Qué tipo lleva ahí? A la fruta dijo a la fruta me jaló el pelo ¿Quién fruta me está jalando el pelo? dijo ¿A ver? Ah, por si se entendió ¿Ah, pues no dice fruta? ¿A ver? Ah, pues Choco no dijo fruta yo fruta había escuchado Vaya seis minutos seis lo vamos a revisar ¿Ustedes sí tiene chambre? ¿No, no, 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 no ¿Hasta yo yo no? ¿Hasta yo no oí Hace que sí Cree que no es fruta la niña que estoy diciendo que fruta escucha y hoy dice no no dije así ¡No, no! ¡Me cae mi rayo! si yo digo una mala palabra si yo dije una mala palabra si te viste el video apostemos 100 dólares apostemos 100 dólares si yo dije una mala palabra va chivo va chivo se va a decir como madre y se va a ir en bus vaya apostemos 100 dólares porque yo dije una mala palabra va los apostamos 25 porque yo escuché yo también escuché yo creo que los tres nos habíamos equivocado 5 pesos ay viste se quema el rayo uy señor ay ay que quiere que engorden trajo tarro de ensalada familiar y le dijeron que aquí tenían ensalada trajo papa frita unidad grande 10 y aparte de eso no es suficiente y no que postre hay que pero creo que él está invitando esto porque claramente por ahí me dijeron porque mandaron a julio si viejo antes de que comienzan a juzgar como maña que tienen que ese era un banquete que era el super pero me dijeron así que para que no y así te más caro me dijeron no dale más caro así te lo así te lo ven para que obvio te dio paja como vendedor sabe que meterle las cosas o sea que le vieron la cara le vieron la cara pero vienen 84 piezas y cada pieza valía como uno y algo vaya hijo hace la cuenta cuatro para mí y un solo y un solo y un solo y un solo tiene asegurada unas 5 la lidia ah pues yo 3 gracias a dios hay comida sugar esta dieta con mucho no le va a ayudar esta vez con mucho dice entonces Carmencita no me invitan a comer si no ayudarte ayudarte a servir vamos a ver lo de la fruta o sea que si vas a apostar conmigo los 100 dólares va pero mire mira pero mire mire vaya la cosa es que ella ha puesto 25 con Harry y 100 con usted y si lo dijo si no lo quiere pagar ella no por eso exacto vaya pero me lo va a dar de verdad yo tengo palabras mira yo sé que yo no dije ninguna mala palabra en ese video yo tengo palabras R-U-T-A yo también también y también se escuchó ah vení vení Bogotá te voy a dar un solo porrazo Kiko vos escuchaste vos escuchaste querés apostar con ella también para hacer más pistos también ¿no escuchó? apuerte apuerte también quiero apostar vaya ¿cuántos? el chedeli escuchó vaya 5 dólares escuchen escuchen mis 5 dólares me los va a ganar fácil dale las manos para que después no diga que no ponte 5 10 5 con ella 5 que que se dijo va a pagar todo y yo todavía salvándole diciendo que Fruta había escuchado pero mira ave este sabes que es lo peor sabes que es lo peor de que no lo dije y no haya como no va a ser como hacer porque yo quiero que lo revise ahorita mismo sabes que es lo peor sabes que es lo peor que ahorita vamos a hacer negocio con todo lo que no escucharon los que no escucharon si lo dijo quien quiera apostar 1.000 dólares 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 apostá pues sacá pisto fácil hija 1.000 dólares usted no lo va a pagar pero dígame así como la conozco dígame la palabra que yo dije es que se le entendió mira mira se le entendió como yo sé que usted tiene atrás la cámara como se me va a salir una mala palabra si sé que estamos en video tío es lo tan mejor que apostar a los pasos el más seguro esperame 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 el que quiere un trate esperame mi carro vaya va a tu carro te vas a quedar en la calle yo podría apostar porque uno no escucha bien pero yo podría apostar si le caen por lo menos cuatro chocos porque acá se apagar y no es donde no es lo que le mandó papi leaba que el día ahí está pues todavía va a empezar a grabar con ese teléfono pero que vamos a ser testigos de cuando es cuando pero se calla todo que quiere escuchar si cabal vaya cinco pesos para la máquina ya te lo puedo sacar ahí va a salirme unos cincuenta que se ha entro rate